Cintia Fernández, acá es una chica que últimamente la descoció, que tuvo los mejores contratos. ¿Quién es Cintanga en Chile? No, acá para matirle por favor. Acá Cintia Fernández le fue muy bien. No, es una figura acá. En Chile, y yo te dije, ¿y quién es? Por eso, en Chile. ¿En Chile qué pasó en Chile? En Chile es... A ver, te comento un poquito. Cintia fue contratada por un productor para llevarla a algunos programas y no pasó nada. En ese tiempo no tenía operadas las lolas, nada. Pero siempre tuvo físicos culturales, Cintia. Siempre tuvo mucha lola. No, no, en ese tiempo tenía... Entonces es que se nos quedó un desengaño por casa, se bajó mucho de peso y se agregó. Bueno, a lo de esto. Entonces la cosa es que, como no les fue bien... La encontraron fea. La encontraron fea, de hecho, en Morandeo, ¿no? Fea. Sí, la encontraron fea. ¿Quién es Morandeo? ¿Quién es alguien de un canal? Pero vosotros qué vamos, como no trabajó de eso, ¿de qué trabajó? Fuerte. Prostituta. ¡Prostituta! ¡Claro! Porque si no, terminemos por esta parcia. Y no lo digo, y te comento, no lo estoy diciendo en pan o viniendo acá a sentarme. Tengo videos, tengo mails, tengo todo para dar que Cintia Fernández... Bueno, pero trajiste algo, porque estás haciendo una acusación de acá, eso es una injuria. Y además Cintia Fernández dice, lo dice en privado y también lo dijo en una nota con nosotros, que no te conoce. Bueno, que vea lo que puedo contar y los mails que puedo mostrar. Ya los trajo, perdón. Bueno, pero los mails no sirven como pruebas suficientes porque se pueden mandar de una clasica... Entonces después que me digas que responda a ella después de... Gorda, se pueden mandar de una casilla apócrata los mails, así que eso realmente no sirve como una prueba. Pero para las filmaciones, Matilde, las filmaciones... ¿Vos sí tengo los videos? ¿Videos de qué tenés? Tengo videos donde ella sale con un empresario de allá a la salida de... ¿Y eso la convierte en prostituta? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Sale con alguien? ¿Puedo salir con un empresario? Bueno, ahora no se puede contar con los mails y con el video puedo demostrar, como calza todo lo que ella escribe... ...y los videos, que ella se prostituía con este empresario. Que cobraba con un empresario. Ahora, ¿no será un complote entre ustedes dos? No, no, yo no tengo ningún complote. Con nadie. Yo la verdad que cuando esta vez de maceta salió a decir que me iba a hacer la vida imposible, bueno, me encargué de...